Cordial saludo a toda la comunidad urraeña, mi nombre es Esteban Hernández Espinosa, soy un instructor del gimnasio municipal ubicado en la Casa del Deporte. El día de hoy vamos a realizar cuatro ejercicios muy simples que todos podemos hacer en casa, preparándonos y adaptándonos para la actividad física. Nuestro primer ejercicio será enfocado al hombro, codo, muñeca. ¿Listo? Solamente contamos con un terabán o con una camisa vieja, un trapo, no hay necesidad de que sea un terabán elástico, solamente es como para tener la orientación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos simplemente a llevarlo al frente, vamos a abrir y a cerrar. Abre, cierra, lleva al pecho y al frente, al pecho y al frente. Abre, cierra, al pecho y al frente. Esto lo vamos a hacer tranquilamente unas 15, 20 vecescitas, solamente para activar nuestras articulaciones, que se lubriquen bien y cojan un adecuado calor los músculos para seguir con la actividad física. Nuestro segundo ejercicio será enfocado mucho para el codo. ¿Qué vamos a hacer? Con la misma tela, un codo va a venir acá hacia abajo, flexionado en la zona baja, en este caso sería el izquierdo, el otro viene flexionado arriba, en este caso el lado derecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo al centro y estiramos los dos. También lo vamos a realizar de 15 a 20 vecescitas. Vamos a conseguir una superficie blanda en la que nos podamos sentar o acostar. Vamos a hacer una tipo bicicleta también, ojalá con entera van, una camiseta vieja, lo que tengan a la mano, que se puedan envolver abrazando las rodillas y solamente van a hacer extensión y flexión de rodillas. Y nuestro último ejercicio será simplemente flexo-extensión de rodillas. Solamente eso en una superficie más o menos altica puede ser una silla, el borde de la cama, un mueble, solamente de movilidad de rodillas. No es fortalecimiento articular, es activación articular. Las articulaciones no se fortalecen, sino es en un medio en el cual involucre un rango lesivo, como un rango lesivo que se pueda romper. Entonces es algo más bien peligroso que está solamente orientado al alto rendimiento. Para nosotros no tenemos que llegar hasta allá solamente. Con la activación ya estamos cuidando demasiado nuestra salud y nuestro cuerpo. ¡Gracias!